La Liga Departamental de Boxeo de Arauca Última detalles del Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil en Arauca Los ganadores de medalla de oro integrarán la Selección Colombia La Liga de Boxeo del Departamento de Arauca dio a conocer avances de los preparativos para el Campeonato Nacional de Boxeo Juvenil que se realizará a finales del mes de junio varios departamentos ya han confirmado su asistencia Bueno, la verdad se está trabajando fuertemente para este gran evento porque es primera vez que se hace un evento de boxeo de esta categoría donde vamos a tener los mejores boxeadores de Colombia en esta categoría juvenil de ambas ramas, femenino y masculino y como ahora decía, avanzando, avanzando porque ya hoy es primero de junio y el campeonato es este mes, a partir del 26 de junio ya estarán más o menos de 15 a 17 departamentos en busca de obtener su primer lugar, su medalla de oro para representar a nuestro país en el evento también importante internacional como los Juegos Panamericanos El presidente de la Liga de Boxeo de Arauca, Nerio Galea, dijo que los boxeadores que ganen medalla de oro integrarían la Selección Colombia Juvenil Todos los deportistas, medallistas de oro, van a ser escogidos para representar a nuestro país en México, en un clasificatorio en Tijuana que es el clasificatorio para los Juegos Panamericanos que son en el mes de noviembre que van a ser también en nuestro país, en Colombia, en la ciudad de Cali así sucesivamente también van a clasificar para ir a los Juegos Bolivarianos que van a ser en Bolivia Hasta el momento han confirmado 15 departamentos con sus boxeadores que llegarán a esta región del país para participar en este importante torneo nacional Hasta el momento hay confirmación de 15 departamentos ya confirmados que van a ser su participación, estamos esperando la cantidad de deportistas que ya para el día 15 de junio tendremos ya la totalidad de cuántos deportistas y entre deportistas y delegados vamos a ver si vamos a tener 200, 250 personas más o menos aproximadamente entre todas estas delegaciones que va a ser muy importante para el aumento pues lógicamente de la economía los ingresos, van a haber muchos empleos directos e indirectos en este evento el cual el comercio y todo nuestro municipio de La Oca va a estar recompensada pues con esa entrada que va a llegar con estas delegaciones y estos deportistas El departamento de Arauca ya cuenta con su selección para participar en este campeonato nacional de boxeo Bueno Arauca hasta el momento tiene 15 deportistas preparándose fuertemente para este gran evento porque la nómina en total son de 20, no alcanzamos a tenerla toda van a estar algunos deportistas que realmente van a debutar, son nuevos mientras que tenemos otros también como la categoría de Cristian Hernández, Sebastián Murillo, Rosana Briseño y nuestra boxeadora quinta del mundo como Camila Camilo que va a ser la referente y la capitana del equipo de nuestro departamento de Arauca El campeonato nacional de las narices chatas juvenil, tanto masculino como femenino se realizará a partir del 26 de junio del presente año El campeonato nacional de la ciudad 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 Gracias.